¡Suscríbete! 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 de conocerte, olvidarte no podría, que tiene su mirada, que tiene su mirada que cuando él te mira te cambia la vida, tú eres mi mayor tesoro, yo te quiero más que a mi vida, lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte a ti, tú llenaste el vacío que había dentro de mí, Espíritu Santo, aunque no tengo de nada, soy el hombre más feliz, porque siendo un dios tan grande, tú verás dentro de mí, así como estás, y rompe, por favor, este silencio, que me dé, necesito oír tu voz de nuevo, yo quiero escuchar su voz en esta noche, quiero ser mejor en lo que soy, háblame, regáñame, si creen que lo meto, que al recibir tu vara, estoy dispuesto, sé que cuando me amé, me amé, ahora sí, por favor, dile al Espíritu y llanto, háblame, y rompe, por favor, este silencio, que me dé, necesito oír tu voz de nuevo, oírte hablar, oírte hablar, oírte hablar, y hacer sentir contento, con ese diálogo de placer, díselo ahora, háblame, regáñame, si creen que lo meto, que al recibir tu vara, placer, estoy dispuesto, y alma le adora, háblame, Señor. La luz dejaré abierta, la puerta no cerraré, la puerta no cerraré, si ha ido el niño pequeño de mi casa, si ha ido sin hacerle nada, si ha ido a conocer el mundo, que el mundo llorando, ya no lo podría abrazar, ya no le podré besar, y cuando él llore y no lo podré consolar, la luz dejaré abierta, la puerta no cerraré, la puerta no cerraré, medio de mi casa, ya no lo podré 국민, la puerta no cerraré, la puerta no cerraré, si ha ido el niño, ya no lo podré abrazar, ya no le podré llorando, porque el Padre se ha ido sin hacerle nada, si ha ido a conocer el mundo, que el mundo no vale para nada ya no lo podría abrazar ya no le podré besar y cuando él llore y no lo podría consolar abre tus oídos vuelve que aquí te espero yo no cerraré la puerta que prepararé una fiesta pero vuelve y el Padre te espera él no cerrará la puerta te preparará una fiesta vuelve que el Padre te espera él no cerrará la puerta te preparará una fiesta vuelve vuelve volveré a la casa de mi papá otra vez y le diré que he vuelto a caer que me perdone de nuevo otra vez y te haga conmigo y te haga conmigo como a él le parezca bien volveré a la casa de mi papá otra vez y le diré que he vuelto a caer que me perdone de nuevo otra vez y te haga conmigo como a él le parezca bien sacarle el mejor vestido ponerle un anillo nuevo matar al mejor mecerro porque hoy mi hijo ha vuelto sacarle el mejor vestido ponerle un anillo nuevo matar al mejor mecerro porque hoy mi hijo ha vuelto y... un anillo nuevo con la compañía Me llenas de gozo y de felicidad Sacias mi alma, cada día De tus dulces aguas de tu mar, cada día Un beso y desnudamente, no se puede tomar De todos los días que enfrenten el mundo No es de ti que hay falsedad De pasiones adorarte, contentar tu majestad De ilusiones adentrarte, contigo en la intimidad Y me trae el alma, en tanto te alabanzas Como la palabra en mi nombre, toda torta Se te dé la morirá Porque eres admirable, eres incompatible Del precio de mi alma, me ha costado de tu hermosa sangre No he enamorado todavía A unos días estando en mis manos Sé que no es plato de busco Sé que te vale tanto mi trato Sé que estoy siendo exigente ¿Cuántas leyes más has derramado? Pero para lo que quiero hacer contigo Que pases por aquí es necesario No te he terminado todavía Aún sigues estando entre mis manos Los plato de busco Sé que te duele tanto su trato Sé que estoy siendo exigente ¿Cuántas leyes más has derramado? Aunque nadie te ve, pero Dios sí te ve Y te dice Pero para lo que quiero hacer contigo Que pases por aquí es necesario Yo no vivo contigo Tú no cargas solo Y si te desplegando Si río, yo río, si lloro, yo lloro Sé que es mal el silencio Te hago escuchar mi voz Pero estrecha es la puerta Yo no vivo contigo Tú no cargas solo Y si te desplegando Si río, yo río, si lloro, yo lloro Sé que es mal el silencio Y al escuchar mi voz Pero estrecha es la puerta Yo no vivo contigo 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 Escucha, descanso en tus promesas, Padre Santo, tú eres quien le da sentido a mi vida, a mi Señor. Señor, descanso en tus promesas, Padre Santo, tú eres quien le da sentido a mi vida, a mi Señor. Jesús, 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 Jesús. Señor, descanso en tus promesas. Señor, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Señor, descanso en tus promesas. 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 Mi vida no ha sido todo mi odiado, a mi muchas veces que he llorado, que era, y aunque me digas que me digas, pero tu me lo he perdido, porque mi amor descanso tus promesas, y las promesas que me has dado, me sustentan, aunque me digas que me digas, pero tu me lo he perdido, porque mi amor descanso tus promesas, y las promesas que lloramos, pero tu me lo he perdido, porque mi amor descanso tus promesas, y las promesas que me digas, pero tu me lo he perdido, porque mi amor descanso tus promesas, y las promesas que me digas, Señor mío, te sigo amando, si me permitieras volver a intentarlo, lo daría todo, Señor mío, por poder lograrlo, quisiera no ofenderte más, porque me duele, cuando te hago a ti llorar, el corazón a mi me duele, y necesito que me abracen, si me besen, escúchame tu boca santa, que me digas que aún me quieres, quiero vivir para amarte, aunque me cueste la vida, es por amor, yo preparé el cuerpo, dice Dios, para que hoy tengas vida, yo me hice siervo, y como es que te pregunto, si aún te quiero, lo te demuestro cada día, que de tu lado yo no me muevo, yo soy quien secó tus lágrimas, y el que pone una sonrisa, cuando la vida te quiere el corazón, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, no soy yo el que viene a decirte ser, yo soy tu Dios, 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 yo Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero estar contigo Porque mi casa depende de ti Toda mi vida depende de ti Y mi familia depende de ti Depende, depende de ti Toda mi casa depende de ti Toda mi vida depende de ti Y mi familia depende de ti Depende, depende de ti Toda mi casa depende de ti Toda mi vida depende de ti Y mi familia depende de ti Y mi familia depende de ti Depende, depende de ti Por eso yo quiero cantar al Señor contigo Ven a mi casa Dice la iglesia Ven a mi casa 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 Que me hace mucha falta Porque mi casa te necesita más que nunca 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 Suerte de tu mano No te vayas de mi lado Que en ti confío Me quedo en tu mano No te vayas de mi lado Que en ti confío Me quedo en tu mano Manada pequeña Tesoro escondido La luz de mi sol Lo que siempre ha sido Antes de los tiempos Lo que siempre ha sido Ya tenemos tiempo Yo preparé cuerpo Para darte día Yo me intersiento Y como el que te pregunto Si aún te quiero Si te demuestro cada día Que de tu lado yo no me muevo Yo soy quien secó Tus lágrimas Que te ha dado esa sonrisa Cuando la maldita Te llena el corazón Yo soy tuyo Yo soy tuya Yo soy tuya Que te llena el corazón Que siga luchando Que siga luchando Hasta llegar a tu venta Porque curará tus lágrimas Ese Dios que te ama Cantó Estar lejos en la forma El cordero inmasculado Y nos dirá tu dulzura Hijos míos te esperamos Vení tomar tu corona Que para ti yo la voy a dar Dios quiere sanar tu alma Quiere sanar tus heridas Quiere transformar tu vida Y el hermano lo quiere hacer Que dice el Señor en esta noche Quiero sanar tu corazón Y hacer de ti más hija nueva No te preocupes Solo confía En esta tarde Y adorame En un cuarto contigo Se puede cambiarlo todo Se puede cambiarlo todo Puede arreglarlo todo Que un encuentro con Dios Puede cambiarlo todo Puede cambiarlo todo Puede cambiarlo todo Puede sanarlo todo Si tú le adorame Si tú le adoras Si tú le adoras Todo cambia Nos empeñe Nos empeñamos delante Si tú te inclinas Tú cambia Solo mirale a él Que él quiere sanar tu alma Si tú te inclinas Si tú te inclinas Todo cambia Si tú te inclinas Todo cambia Solo mirale a él Que él quiere sanar tu alma Yo me encuentro con Dios Yo me encuentro con Dios Puede cambiarlo todo Aleluya Y adorame Yo me encuentro con Dios Puede cambiarlo todo Puede cambiarlo todo Puede cambiarlo todo Si tú le adorame Puede arreglarlo todo Y santo es el ángel, y santo, y santo es el fuego en el amor Y santo, 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 santo Y santo es el ángel, y santo, 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 Gracias por ver el video.